Hola aficionados, yo soy Karen Cañeri y hoy te contaré 5 curiosidades sobre la badmintonista Daniela Macías. Actualmente tiene 21 años y estudia administración en la Universidad de Lima. Desde los 5 practica diversos deportes, a los 7 empezó a jugar badminton y desde los 9 pertenece a la selección nacional. Es hija de la nadadora Karim Brandes, quien a los 16 años ganó 3 medallas de oro en el Sudamericano de Mayores de Brasil y clasificó a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Su primera competencia fue a los 10 años en el Campeonato Internacional Sub-11 de México, donde ganó 2 medallas de oro y 1 de plata. Sus dos hermanos Nicolás y Sebastián también defendieron a Perú en la selección nacional de badminton. A los 16 años, Daniela participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Najin 2014. Si quieres conocer más sobre nuestros deportistas, síguenos en nuestras redes sociales como Los Hijos de Lima 2019 y comparte.